Aleluya, tomen asiento por favor un ratito y quería hablarles quería hablarles acerca de una activación de la iglesia, de la iglesia local y de la iglesia como cuerpo de Cristo y también hablarle a cada uno de los líderes y mentores que están en esta convención en esta mañana hay unas cuantas reflexiones, pensamientos que quería compartir con ustedes para que pensemos juntos y para que reflexionemos juntos y para que Dios nos inspire y nos active en el espíritu para poder entrar como iglesia y activar como iglesia local como iglesia del cuerpo de Cristo en esta última dispensación que tenemos aquí para vivir en la tierra ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen quiero lo nuevo? ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando acerca de trabajar en la Trinidad Divina? trabajar con la Trinidad Divina y en la Trinidad Divina ¿Por qué? porque estamos entrando en una década que la Biblia dice tiempos peligrosos pero no para asustarnos sino para que nos activemos a niveles diferentes a niveles mayores ¿Cuántos dicen amén a esto? necesitamos por lo tanto hacer vivir la transición a los nuevos tiempos que tenemos que vivir como iglesia que nos toque vivir como iglesia tenemos que tener la transición no podemos quedarnos en el pasado no podemos quedarnos en el 2010 no podemos quedarnos ni siquiera en el 2018 yo creo que estamos realmente entrados a una nueva dispensación profética de la Biblia los últimos tiempos el último tiempo no son los últimos tiempos es el último tiempo ¿Cuántos me dicen amén? por lo tanto para entrar a nuevos momentos a nuevos tiempos a nuevas etapas necesitamos hacer la transición los cambios necesarios las revelaciones necesarias para que yo realmente me encuentre en el lugar y en el tiempo donde tenemos que estar les decía no podemos que ridícula quedaría una persona que venga vestida de edad mantigua porque se cree que todavía está viviendo en el 1800 más vale nos ubicamos ahora nos ubicamos en el siglo XXI donde estamos viviendo amén y decimos bueno a ver estamos en un tiempo nuevo estamos en tiempos donde las demandas a la iglesia son diferentes dice la Biblia que el mundo está gimiendo esperando la manifestación de los hijos de Dios y yo creo que estamos en el tiempo donde el mundo donde la gente está necesitando lo que los hijos de Dios podemos llevar amén y no únicamente a nivel individual sino a nivel familia como nunca la familia necesita a Dios como nunca las familias están siendo agredidas como nunca la niñez está siendo agredida está queriendo ser estuve en una explicación médica donde realmente me provocó una alarma interna impresionante donde decía de que hay una sección del cerebro que está destinada a toda la actividad sexual sentimental y sexual del ser humano eso ya lo sabemos hipotálamo y un montón de lugares del cerebro acá en el medio pero una de las características que tiene esa parte del cerebro es que es educable es enseñable por eso están queriendo tomar los niños de 4, 5 y 6 años y ya enseñarles en el área sexual de su cerebro enseñarles, influirlos y incorporar en ellos una enseñanza torcida perversa, corrompida entonces lo corrompen desde pequeños área es un área enseñable decía Dios mío nosotros todavía vemos el peligro pero creo que no lo vemos en la dimensión de lo que está implicando todo lo que sean estos movimientos perversos para la niñez estas cosas que quieren entrar y cambiar las generaciones que vienen porque yo creo que las generaciones no pueden ser iguales si se entra masivamente a trabajar en la corrupción sexual entonces tenemos que ver un poquito tenemos que entender la realidad que nos rodea para también entender la gravedad y la urgencia con la cual tenemos que participar la iglesia no se puede hacer a un lado la iglesia no puede decir no yo me voy a dedicar a hablar en lenguas yo me voy a dedicar a sanar enfermos en la plataforma sino que la iglesia de Cristo está llamada a ser plena a ser completa a ser integral y tenemos que aprender a influir a entrar y a trabajar como iglesia en todas las áreas posibles de las áreas que nos rodean en la sociedad ¿cuantos me dicen amén? algunos tendrán más aperturas en algunas áreas otros tendrán en otras áreas pero poder estar cuando nosotros estamos activos, abiertos, atentos a abrir esas puertas que se puedan abrir vamos a tener más oportunidades de trabajar, de hacer y de influir y de traer lo más importante que es una transformación ¿cuantos quieren transformar la ciudad del pueblo donde están viviendo? amén díganme fuerte amén amén con ganas si no tenés ganas y no tenés ímpetu no vas a llegar a ningún lado amén eso entonces necesitamos intervenir influir hasta lograr transformaciones dentro de nuestra ciudad dentro de nuestra sociedad donde nos toca influir y bueno si podemos tener una amplia una una visión más amplia también vamos a poder entrar a nivel país ¿díganme? sos chiquito no importa toda influencia es válida y las influencias del cuerpo de Cristo como somos muchos y la y tenemos estratégicamente el Señor ha puesto el reino de Dios disperso por todos lados a través de las iglesias locales tenemos lugares para influir en todos los lugares del país ¿cuántos me dicen amén? no hay pueblo que no haya una iglesia no hay lugar donde no haya una iglesia acá tenemos muchísimos lugares representados 21 provincias hay en este lugar tenemos 21 provincias que están estamos siendo despertados avispados para poder poner atención y trabajo y llevar estas estrategias a nuestras ciudades pero a la vez usted dentro de cada provincia dentro de cada lugar de cada región usted tiene muchos amigos tiene muchas formas de contagiar y de ayudar a levantarse y a seguir influyendo ¿me dicen amén? no un amén con hambre sino un amén con ganas ¿cuánto me dicen amén? ahí estamos quiero compartir con ustedes unas tres frases que me marcaron dice el cristianismo cambió el mundo cuando cuando tuvo una estrategia intencional y específica y formó líderes para cada institución clave de una nación dice otra frase que me gustaría compartir con ustedes dice la historia justo no tengo ese papelito nunca se ha logrado una transformación de lugares o de ciudades solamente con la oración de una iglesia local si no se ha logrado las transformaciones con acciones inteligentes estrategias claves formación de personas que influyan en esos lugares claves y de decisión realmente como hasta el 2018 aproximadamente la iglesia estábamos dormidos en esta área ¿si o no? ¿cuánto me dicen amén? estábamos como ajenos como que a ver la sociedad la política la educación y todos los otros lugares hacían su vida y la iglesia hacíamos nuestra vida dentro de los templos evangelizando trabajando algunos trabajaban más en lo social que otros pero era como que había una separación muy grande nosotros éramos los espirituales y ellos allá eran los carnales mundanos que se dedicaban a llevar el país adelante y eso nos trajo muy terribles consecuencias por décadas por siglos la iglesia se ha separado estuvo apartada de todo lo que sea esa acción esa influencia pero ahora estamos en un nuevo tiempo nos dimos cuenta por todo lo que hemos pasado a nivel mundo pero hoy nos toca hablar de Argentina nos toca hablar de Uruguay nos toca hablar de países que están alrededor nuestro estamos viviendo lo mismo agresiones unas influencias tremendas agredidos terriblemente por las leyes que están saliendo por los proyectos que se están estudiando por los proyectos que están en curso por todos los proyectos que están en los escritorios de los diputados dispuestos para ir sacándolos rápidamente y uno dice Dios mío ¿qué podemos hacer? entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer la transición como iglesia y decir bueno Señor acepto el nuevo tiempo que nos está tocando vivir a partir del 2018 nos dimos cuenta cuando empezó en el 2017 todo el tema del aborto públicamente agresivamente sin límites hemos la iglesia nos hemos confrontado gracias a Dios que el Señor nos ha despertado y empezamos a ver las cosas desde otra óptica vemos ahora otras necesidades estamos viendo ahora que la iglesia el Señor nos encargó el mundo ¿cuántos dicen amén? el Señor nos encargó el país como decía el pastor Cris anoche nos encargó Argentina como decía Guillermo ayer cuando estaba predicando a la mañana dice que el Señor nos dijo entreguenme ustedes Argentina yo ya morí por ellos yo ya derramé mi sangre por ellos yo ya hice pacto por ellos y por la nación entonces ahora ustedes me tienen que entregar Argentina a los pies de Cristo entonces tenemos que entender si es cierto cuanto más evangelismo más transformación obvio que existe pero somos una iglesia grande igual acá en resistencia sin embargo las leyes siguen saliendo de la Cámara de Diputados somos muchísimos si sumamos dentro de la provincia del Chaco creo que da un número de 35 o 40% de evangélicos pero todavía el Ministerio de Educación hace lo que quiere todavía las listas políticas están llenas de candidatos con lineamiento y tendencia verde dispuestos a llevar el aborto llevar el homosexualismo en todas sus formas llevar la educación formar a los niños sexualmente con tendencia con disposición a la homosexualidad desde 4, 5, 6 años están apuntando a esas edades entonces uno dice ¿qué tenemos que hacer como iglesia? no nos podemos quedar callados amados así como luchamos contra los demonios que se manifiestan en un culto o en una reunión o en un evento ¿cuántos alguna vez han tenido manifestados espirituales dentro de un evento dentro de una reunión dentro de un culto y le ha tenido que orar a ver manos casi todos o todos ¿cómo le oramos? ¿cómo nos levantamos? ¿no es cierto? que se ponen así eufóricos y empiezan a orarle y a reprender al demonio y se ponen así no es un momento de nada no es un momento donde decir bueno liberate solo sino que nos involucramos en esa liberación porque hay que liberar esa persona y a mí personalmente me da demasiado pena la gente que está endemoniada me da mucha pena porque muchas veces veo esa gente que se desgarra que grita que está en su máxima expresión de dolor emocional y digo si esa persona se está sufriendo emocionalmente de esa manera ¿cuánto más el diablo la está torturando por dentro? entonces ahí empieza mi ira contra esos demonios yo creo que necesitamos sentir y tener una sensibilidad nosotros hasta emocional y espiritual acerca de las cosas que el satanás está haciendo en la gente a lo mejor todavía la gente no se ve en esas manifestaciones en otras áreas de la vida en otras áreas de la sociedad pero en el fondo la gente está sufriendo de esa manera y la iglesia tenemos que entrar veo todavía vemos mucha indiferencia pastoral cuando fueron las votaciones si, si, si no nosotros apoyamos a tal candidato a la otra candidata pero pero no nos lo vamos a decir en la plataforma porque a lo mejor la gente se ofende y a ver nosotros no podemos decir que tienen que votar pero si tenemos la obligación y la responsabilidad de enseñar a elegir ¿cuántos dicen amén? amén denle un aplauso si tiene ganas entiendo que es un área que hay que trabajar con mucho respeto a la gente respeto a sus a esos partidismos de generaciones que vienen con esas herencias sobre todo en la Argentina esas herencias peronistas herencias radicales herencias socialistas que a veces no sé por qué yo toda la vida mi familia fue toda peronista toda la vida mis abuelos militantes al mango mi abuela intendente peronista es decir a full entonces yo que era peronista toda mi vida que hice voté al peronismo no tenía idea de todo lo que estaba pasando hasta que después fíjense ya era vieja y en el 2015 aproximadamente recién empecé a mirar a ver qué pasaba yo había me había disociado tanto del área social para mí era la iglesia era el reino eran los milagros era Dios a quien amo con toda mi vida y pensé que eso era todo un día me di cuenta que estaba con una camiseta que la heredé y que ha traído tantos problemas entonces así como yo tuve mi proceso entiendo que todos necesitamos tener un proceso de revelación de enseñanza de claridad de discernimiento de elección de tomar decisiones y es muy realmente da mucha pena ver que hasta los pastores a veces los líderes mis líderes dentro de la iglesia por ahí tienen miedo de enseñarle a la gente miedo de hablarle de política miedo de hablarle de otras cosas miedo de que se le vaya un miembro a la política porque dice lo perdemos hay paradigmas que hay que romperlos temores que han puesto han sido puestos por el diablo para justamente detenernos y alejarnos y disociarnos entonces más vale seamos estratégicos seamos inteligentes veamos como hacemos mejor las cosas pero hagámoslo me parece que necesitamos ponernos la camiseta de Cristo uno de los procesos antes de entrar al tema uno de los procesos que tenemos que lograr en la iglesia es la a través de la enseñanza es sacar esas camisetas heredadas esas ideologías impuestas por los familiares por los amigos por la tradición y yo creo que es un tiempo donde tenemos que enseñar a nuestra gente y a nuestros compañeros a nuestros colegas también enseñarles a cambiar el chip de las camisetas heredadas y aprender cambiar hacer la transición y poder más vale vestirnos todos los cristianos con la camiseta de Cristo amén tenés ahí que la gente se pueda sacar agárrala mi amor un nombre que la gente se pueda sacar las camisetas de un partido y empezar a ponerse la camiseta de Cristo amén más vale empezar a ponerse la camiseta de Cristo ¿de qué partido sos? no sé soy el de Cristo hoy en día los partidos las líneas los políticos y la sociedad en general no únicamente en un cuarto oscuro estoy hablando de un ministerio estoy hablando de la educación estoy hablando de salud pública estoy hablando de un montón de lugares donde más vale busquemos la camiseta de Cristo me dicen amén gente donde diga si mi familia fue de tal partido toda la vida pero yo ahora estoy de la camiseta de Cristo y algunos cristianos ya sabios que ya hicieron la transición me preguntaban pastora ¿qué hacemos en estas elecciones que pasaron? ¿qué hacemos? y le digo mamita fíjate fíjate ¿quién defiende a Cristo? fíjate ¿dónde hay cristianos que van a defender los principios de la palabra de Dios? y elegí por ellos ya no votamos partidos votamos personas que van a defender a Cristo amén ¿me dicen amén? no elegimos más personas que me van a dar una beca no elegimos más personas por conveniencia personal sino que ahora tenemos la camiseta de Cristo en nuestras vidas y elijo el que va a defender a Jesús me dicen amén entonces necesitamos hacer la transición como iglesia necesitamos hacer una transición como pastores amén pastores necesitamos orar si no tiene la claridad si todavía no tenés la convicción no ha oído sordo no te hagas el ciego estamos en un tiempo nuevo necesitamos una transición pero no únicamente no porque yo te diga sino hacer una transición en serio ponete en la palabra ponete a mirar en la Biblia ponete a estudiar en la palabra cuáles son las directivas de Dios en este tiempo y hacer la transición correctamente amén por convicción de Dios por convicción de la palabra por convicción del Espíritu Santo algunos dicen la palabra es antipolítica la palabra no habla de política te digo lo contrario la palabra está llena de gobierno de política de políticos de reyes y de todos los niveles que vos puedas encontrar es increíble como la Biblia está llena de enseñanza directa y de enseñanza indirecta a través de los ejemplos bíblicos de personas en este lugar así que necesitamos poder hacer esa transición como pastores como mentores acá en este lugar está lleno de mentores de líderes y de pastores nada más que somos los que enseñamos al pueblo de Dios ¿me dicen amén? necesitamos estrategias intencionales específicas para formar líderes en cada institución acá el Señor nos guió a poner un movimiento un trabajo que se llama la reforma con Guillermo un trabajo empezamos empezaron unas cuantas iglesias también la nuestra se unieron están empezando un movimiento un partido político cristiano Dios dirá Dios guiará pero ¿sabes qué? la fe sin obras es muerta ¿amén? entonces si no empezás tenés que empezar ya algunas pastoras fueron invitadas a formar parte de listas en sus ciudades y la verdad que como cuesta romper me preguntaban hasta con miedo y con vergüenza ¿qué hago? ¿qué se hace? soy pastora ¿puedo o no puedo? amados reestructuremos nuestra cabeza ¿cuántos me dicen amén? amén necesitamos eso necesitamos salir a hablar necesitamos como iglesia no quedarnos callados me encanta una una frase que leí de Calvino que dice un perro ladra cuando su dueño es atacado sería un cobarde si viera que la verdad de Dios es atacada y yo permanezco callado me gustó y acá más allá de que nosotros podemos llegar a vivir nuestros hijos nuestros nietos pueden llegar a vivir las consecuencias de todas las cosas que se están promulgando en el país o en el mundo yo creo que acá lo más importante es que se está agrediendo la Biblia amén y es cierto que hay muchas consecuencias en la vida y puede haber terribles consecuencias en el futuro pero lo más feo de todo esto es la forma en que burlan a Dios es la forma en que agreden el Evangelio es la forma en que se mofan de de Dios de las iglesias de los pastores de los creyentes de la palabra de Dios las cosas que se ven en los en las redes sociales que dicen que publican los que están llevando adelante todas estas agresiones a la palabra de Dios todos estos movimientos nuevos raros públicos porque ya existen desde hace mucho pero ahora están siendo públicos y y otra cosa que me llamó tanto la la atención y realmente fue un golpe en mi corazón hace muy poquito escuchando una prédica de un apóstol de acá de Latinoamérica él estaba hablando de la iglesia de que necesita salir hablar y patatín y decía contaba leí un libro un libro de los enemigos un libro de la nueva era un libro de los illuminatis para entender un poquito cómo venía la planificación cómo era la estrategia de ellos usted no haga eso el apóstol estaba bien preparado para leer ese libro amén leyó veía todo es decir ese libro fue escrito hace como 25 30 años atrás sin embargo daba la cronología de todas las cosas exactamente como están pasando hoy como están pasando ahora desde 5 años hacia adelante se parece que estaba leyendo el diario pero la última página de ese libro dice en la última partecita del libro un pedazo del libro al final el escritor se hace una pregunta dice ¿existe algo en la tierra que puede llegar a parar y a detener todos estos movimientos extraños y nuevos del LGTB y de todas esas otras cosas que están resurgiendo desde el anticristo existe algo y el mismo responde y dice yo pienso que solamente hay una cosa en la tierra que puede llegar a parar este movimiento imparable decía el autor es un movimiento imparable está tan organizado está tan estratégicamente pensado y armado que nadie lo puede detener salvo una sola cosa si se levanta la iglesia protestante como en la época de Lutero y con el poder que tienen los cristianos que tiene la iglesia como la del poder que cayó en Pentecostés en Jerusalén es lo único que puede detener todos estos movimientos del anticristo eso no lo dijo un hombre de fe eso lo dijo uno de los principales cabecillas mundiales que tiene uno de los una de las cabezas del anticristo aquí en el mundo me golpeó porque dije ellos creen más en el poder de la iglesia que lo que creemos nosotros ellos nos están viendo como algo peligroso no a una iglesia pancha una iglesia conformista una iglesia que déjame a mí vivir tranquilo acá tengo mis 200 personas y ya estamos estoy hablando de un cristiano en serio lleno del Espíritu Santo un cristiano en serio lleno del Espíritu Santo se enfurece de ver la agresión a la palabra de Dios y a la fe amén necesitamos como iglesia la iglesia nunca va a perder el objetivo principal el objetivo principal de la iglesia es extender el reino de los cielos que la gente sea salva por miles por cientos ese es el objetivo principal y lo vamos a seguir haciendo pero la iglesia tiene que ampliar su cosmovisión y empezar a ver de que tenemos como dicen algunos libros y me encanta este esquema que han hecho ellos hablan de siete áreas o siete montes siete áreas siete lugares siete lugares altos o como algunos lo llaman siete portales del infierno que están abiertos y ellos están trabajando desde ese lugar que es la familia como está siendo agredida necesitamos más que nunca como iglesia trabajar en las familias pero como un enfoque en todas sus áreas en todas sus facetas entro la homosexualidad el divorcio de todos los colores de todas las formas hoy con una firma ya se es un divorcio terrible la familia terrible los niños las familias deterioradas divididas mezcladas mixtas Dios mío necesitamos trabajar a nivel familiar necesitamos prepararnos para trabajar a nivel familia enfocate en las familias y no únicamente en las familias de tu iglesia sino en las familias de tu ciudad fíjate como podes ayudar que podes hacer como podes trabajar enfocate en las áreas de la educación como podemos hacer que podemos hacer para influir para intervenir desde tu lugar desde tu iglesia con tu gente o dijiste que lo hagan otro que lo hagan otros yo no me quiero mezclar en esas cosas si pensas así no estás pensando con la mente de Cristo Cristo nunca se la lavo las manos Pilato se lavo las manos Jesús se arriesgó el todo por el todo para traer la reforma para traer la transición para traer lo nuevo para poner el nuevo mensaje y yo creo que él es nuestro modelo y nuestra inspiración me dicen amén necesitamos entrar en educación necesitamos me enteré de una chiquita chiquita le digo yo de tener 20 años que está ya terminando ciencias de la educación y le preguntamos ¿para qué estás estudiando eso? ¿querés ser profesora? no quiero ser ministra de educación en la provincia y lo va a hacer lo va a hacer porque Dios le puso ese sueño porque Dios le puso esa visión y porque hay una iglesia que la va a respaldar no está sola y eso tiene que sentir tu gente tu gente tiene que saber que no está sola en ese lugar espero que esto no me juegue en contra pero tenemos por ejemplo un concejal en la municipalidad si tuvo muchas muchos conflictos muchas transiciones hasta acomodarse en ese lugar pero el intendente sabe que es un representante de la iglesia es una influencia es una puerta y es impresionante las cosas hay otras personas más trabajando en torno a los secretarios de gobierno y todo y es impresionante el poder de la influencia es impresionante hablaba con mi esposo hablaba con unos líderes es impresionante hasta como Dios armó las cosas como Dios preparó los tiempos los lugares y las personas amados amados oremos en esa dirección yo estoy orando estás en tu pueblo tu pueblo es chico ora necesitas tener concejales en ese lugar necesitas tener gente de influencia en esos lugares necesitas directores de escuela necesitas maestros profesores necesitas tomar el área de educación ¿cuántos me dicen amén a esto? necesitamos trabajar en el área de la economía amados es cierto que hay mucha gente que está viviendo de los planes y que otros me imagino que ningún cristiano pero hay gente que se está vendiendo por un plan pero también es cierto que se necesita trabajemos como pastores instruyémoslo como iglesia instruyémosla como hacer un emprendimiento como administrarse como trabajar seguramente en tu iglesia podés tener gente que haga que ayude en estas áreas no vas a hacerlo todo vos pero los líderes tenemos gente clave adentro de la iglesia es cuestión de querer hacerlo es cuestión de que se nos abran los ojos y de golpe se empiezan a ver y empiezan a surgir y Dios te empieza a mostrar trabajar en el área de la economía la economía fue tomada por Satanás desde el Edén con la maldición del sudor de los espinos nosotros tenemos que aprender a redimir aprender a enseñar por la palabra ayudar motivar enseñar liberar y tomar tomar áreas de la economía orar orar por lugares de influencia orar para no sé que los planes que podamos tener acceso a a cosas para influir en la economía de la gente de la ciudad del pueblo ¿cuántos me dicen amén? necesitamos entrar en el área de las artes de los medios de los entretenimientos del deporte entrar mirar a ver qué se puede hacer hoy en día no sé uno pone música y tenemos que cambiar porque músicas lindas pero inescuchables horribles yo no quiero cambiar y contaminar mi atmósfera el arte en todas sus formas tenemos que cambiar tomar artistas ayudarlos promoverlos apoyarlos sin ir más lejos acá está el pastor Alejandro Galarraga o no está no está si está que se ponga de pie ¿dónde está? bueno mientras me lo buscan necesitamos entrar en los medios necesitamos entrar en las redes las redes así como las tomó el diablo las tienen que tomar los cristianos ¿sí o no? entra en las redes capacitate enseñá levantar levantá influencers levantá levantá gente que influya en las redes y también enseñá a consagrar las redes porque también de la abundancia del corazón hablan tus redes amén por ahí ves acá una hermanita que está orando en lenguas dos horas te vas a las redes y está toda toda ahí traigan el cuadro vení Alejandro traigan el cuadro chicos corran 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 ungida sabia que sean campeones en los deportes que sean personas influyentes en educación que Dios levante empresarios poderosos que sostenga la obra del Señor ellos sabrán que hacer queremos poner personas estamos dándole el lugar especial y un discipulado especial aquellos que Dios los está destacando en algo antes los sacábamos y los metíamos hacer células y ahora los estamos ayudando y guiando tenemos un muchacho que es campeón en motociclismo impresionante ganó premios nacionales y ahora de vuelta y ahora un equipo y cuando tiene esponsos le ponen en las motos en las remeras y todo eso y cuando sube al podio están todos los sponsors ahí pero el central el más grande el que él podría vender por millones tiene invasión del amor de Dios se trata de personas de personas que están influyendo como levadura empresarios que tienen relación con sus autoridades un empresario naviero con la gente con la gente con la gente prefectura o con cada uno en su ámbito y lo lleva a comer un asadito a la casa y le siembra las semillas del evangelio y le dice yo tengo esta paz y tengo esta familia no por todo ese dinero porque en todo este barrio muchos tienen problemas pero tenemos esta vida porque tenemos paz y porque tenemos al Dios de la paz con nosotros entonces en cada lugar vamos a hacer luz gente que se siente en sillones de política y le sea como una piedra en el zapato a los que quieran hacer cosas torcidas y negocios incorrectos y que estén ahí que digan quiero que este se vaya y este ore y diga señor quiero más como yo acá misioneros que se sientan y establecen la autoridad en cada lugar así que yo creo que Dios va a hacer eso en la cultura cambiar los principios las formas de pensar los patrones de conducta de una sociedad de un entorno de una población de un pueblo y cambiar y afectar la cultura de diferentes maneras dinámicas radio medios redes lo que sea vos podés entrar e influir en la cultura que te rodea me dicen a mí y su silencio es gente que va a cambiar paradigmas no se van a acomodar van a hacer cambios que incomodan y van a empezar a acomodar las cosas de acuerdo a Dios la iglesia no solo recibió la autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos recibió la autoridad para atraer el reino Señor venga tu reino aquí venga tu reino a mi negocio venga tu reino al gobierno venga tu reino a la zona pobre venga tu reino donde hay violencia y Dios va a usarnos a todos no seamos religiosos que todos tienen que usar corbatita y estar sentados leyendo la Biblia para enseñarle a alguien una célula hay gente que usted lo saca de ahí y lo pone en el lugar para lo cual fue creado y le aseguro que la unción y la influencia que va a fluir será extraordinaria amén muy bien por ejemplo vengan chicos caso del arte ellos son pastores en misiones contame un poquito acerca de como el señor él tiene el don de pintar ¿si? ¿cómo nació hacer este cuadro? ¿cómo nació? la idea de hacer este cuadro ¿cómo fue? la idea de ese cuadro yo lo comencé en 2017 estaba retomando pintura lo había dejado por religiosidad lo había dejado porque en 2015 me hice cargo de toda la iglesia claro y es una cosa o la otra no estaba todavía en mis planes Dios me había hablado el llamado pastoral en 2015 estaba bajo la cobertura de papá fue todo muy rápido tuve que dejar mi trabajo de departamento de diseño un montón de cosas y lo había iniciado después lo dejé y lo retomé ahora nuevamente trabajando donde también había estado antes ahora me llamaron para que ejerza un lugar de gerencial en lo que es una galería de arte privada organizan las mejores muestras en la provincia de Misiones el sábado pasado tuvimos generar influencia generar influencia un lugar de mucha influencia el sábado pasado estuvimos en el Amerian de Iguazú exponiendo estuve exponiendo otra obra porque aprovechamos el viaje para traer el cuadro que queríamos honrar a papá y mamá en el momento que lo iba a retomar no sabía en qué momento dije entendí que esta obra tenía que venir para acá la tenía que terminar y tenía que venir para acá así que arranqué con eso y comenzó a desatarse todo cuando estuvieron en posadas mamá nos dio una palabra y me decía Ale es el tiempo de correr y bueno en esa semana arranqué con el trabajo de vuelta se abrieron un montón de puertas con las muestras a full ahora voy a estar a cargo de todas las redes sociales de lo que es eso y bueno y esto trajo un montón de cosas está tomando el arte en esa área el arte el arte nos está dando a vos la autoridad para entrar en esa área estudié arte y diseño y pensé que iba a pintar de viejito cuando tenga más tiempo y en 2008 arranqué con este trabajo en esta galería mi jefe me dijo te gusta pintar me encanta así que un día a la semana del trabajo nos dedicamos solo a pintar o sea me pagaban el sueldo para que también haga lo que me encantaba y eso fue creciendo el primer cuadro que hice con él en la galería me lo compraron para el que era gobernador en aquel momento de misiones yo dije bueno acá se viene algo algo especial así que tu cuadro está en la casa del gobernador del gobernador de ese tiempo ahora cuando él él me mandó la foto del cuadro me dice pastor el señor puso hacer esto regalarles esto como una primicia y no lo pudo traer porque se lo pidieron para exhibir y estuvo ¿cuánto? un mes ahí en posadas y después lo pidieron de nuevo para otro lado y lo llevaron para Iguazú pero no lo llevé llevé otro para traerlo ahora te lo pidieron y lo dejaste acá ¿qué ibas a decir? hija el dueño de la galería de arte es un profesor fue rector de la facultad de arte del instituto Montoya de la carrera de artes en misiones fue rector de toda esa universidad y es algo particular porque él le tomó como discípulo Alejandro y los alumnos porque tiene muchísimos alumnos los alumnos dicen él es el discípulo del maestro él es el que mejor recibió todo todo lo que tiene te cuento algo él va a ser tu discípulo bueno se va la hora muy bien ahora vamos a descubrir la obra porque yo no la conozco ¿qué se imagina que hay? a ver la toma que hacen los muchachos para despacito despacito dice vamos arte moderno sin ojos sin cara ¿qué es eso? eso está pintado al óleo mirenos la pantalla al óleo ah no así firme el plano como tenía recién están comiendo un pedacito de abajo aléjenlo aléjenlo ¿qué tipo de pintura es al óleo? ¿no? todo con capas decime la técnica bueno empiecen así sí es óleo sobre lienzo sobre tela este es un paisaje misionero es lo que me apasionó desde el primer momento que arranqué con la pintura a elegir el tema mi mamá de chiquito nos llevaba al monte allá en misiones a ir a comer pitanga a recorrer arroyos por todos lados y eso me quedó me quedó pregnado y bueno Dios lo quiere usar también representamos ahí el río del espíritu ¿qué le parece? el Señor hace crecer a ambos lados del río los árboles que son para sanidad de las naciones declaramos que ríos así vienen sobre Argentina y vienen sobre cada uno de ustedes y bendigo a cada uno de los que está aquí aleluya te bendigo les bendigo bendigo sus familias bendigo sus hijas bendigo en el nombre de Jesucristo esta este brazo de llamado y de ministerio para hacer levadura donde otros no entran muchos que piensan totalmente contrario a Dios son los que se nos metieron ahí pero ahora estamos llevando la excelencia de Dios a cada uno de estos lugares alguien bendice al Señor en nombre de Jesucristo gracias y gracias por el regalo sé que le ofrecieron miles muchos miles le ofrecieron por esto aleluya gracias chicos tenemos necesitamos entrar a estas áreas ¿cuántos dicen amén? 7 saquen una foto llévenla y órenla en sus lugares amén el Señor ¿cómo entro a estos lugares? ¿cómo influenciamos como iglesia en estos lugares? ¿me dicen amén? ¿qué tenemos que hacer como iglesia para poder afectar esto? te doy dos tips uno es enseñar y disipular a la iglesia amén enseñar traer palabras traer versículos traer principios de cómo hacer de cómo ser de cómo formar de cómo guardarnos de cómo cuidarnos hacer vínculos con la gente que tiene este llamado que tiene esta tendencia y pastores líderes y mentores que están aquí presentes y los que están por internet que son varios les pido motiven a esa gente no tengan miedo formenlos bien enseñenles la palabra generen relación y vínculos con ellos para que ellos siempre estén cerca de ustedes cuando Dios los vaya exaltando y usando ¿cuántos me dicen amén? primera cosa le agrego le agrego un tip le agrego un renglón al tip que acaba de dar ella ¿sabe qué? ellos son misioneros y misioneras pastoreenlos para que sepan cómo hacer allí ellos van a nosotros honestamente pastores y pastoras nos es más fácil formar a los que tienen que evangelizar o hacer células y nos cuesta pastorear aquellos que están en un campo diferente entonces tenga tiempo con ellos reúnalos pregúntenle cuál es su necesidad si usted ora para que haya uno suyo que sea diputado y entra o gobierna o es un concejal no lo mande y después te apoyo en oración solamente tráigalo cuáles son tus luchas cuáles son tus presiones qué es lo que te está tentando dónde te está faltando qué tipo de oración querés que hagamos por vos y usted le enseña a ser un ministro con carácter carácter de Cristo en ese lugar entonces el manto que Dios le dio a usted va a estar respaldando y cubriendo a esa persona que no la hemos enviado sola a ese lugar creemos que porque están trabajando fuera de la iglesia se tienen que arreglar solos y ese es el peor error más contenidos más apoyados sea buena cosa Dios se está extendiendo a la iglesia hacer luz a donde no estábamos mostrando luz así que despiértate tú que duermes dice la palabra el Señor le dice levántate sacúdete el polvo porque Dios nos está levantando como gente de Dios aleluya amén y el segundo tips que les doy es la iglesia tiene que hacerse visible para poder empezar a influir influenciar la iglesia tiene que hacerse visible como primero orando me encantó el otro día se fueron antes de las votaciones a orar en la plaza un parlante gigante en plena siesta orando después se fueron calladitos ungiendo todo y la gente pasaba se quedaba algunos rezaban y se quedaban a orar ahí hágase visible ore mucho unja los lugares ocupe todas las herramientas espirituales que tenemos para llevar una influencia espiritual y una liberación espiritual pero hágase visible también con el servicio a la sociedad a ver yo sé que muchos de ustedes por ejemplo tienen merenderos tienen están ayudando en la escuela sé que hay algunos profesores que están dando clases gratis para ayudar en la educación en las tareas a algunos alumnos sé que están haciendo cosas en este momento no me acuerdo pero hay muchas actividades que están haciendo ¿saben qué? hay una falsa humildad hay un paradigma equivocado que el diablo ha puesto en la iglesia diciendo que no se entere nadie no, el señor habló de que no se entere nadie cuando ayunas para no hacerte el espiritual agrandado pero en lo demás sí la gente se tiene que enterar lo que la iglesia está haciendo avise mande nota a los diarios mande fotos a los medios de comunicación levanten sus redes sociales lo que está haciendo no para hacer publicidad humana carnal sino para hacer conocer que el pueblo de Cristo está activo en la sociedad no está únicamente encerrado en una iglesia amén algunos se aprietan al pasaje que dice cuando des algo que tu mano derecha no se entere lo que hace tu mano izquierda se está refiriendo a no saques pecho con lo que estás haciendo pero cuando el endemoniado gadareno después que fue liberado se quiso con él no quédate y contale a todo el mundo cuan grandes cosas ha hecho el señor contigo no lo estamos haciendo nosotros lo está haciendo el señor y tenemos que hablar de que es el amor de Cristo en acción lo que estamos mostrando y ponerlo por todas partes cuando le llevamos una lista al gobernador de los merenderos que teníamos como iglesia y le dije somos cientos de iglesia esto es lo que tenemos nosotros agarró y dijo me están bromeando están ahí le digo tiene una lista con sus direcciones y la cantidad de personas y la cantidad de toneladas mensuales de comida que estamos dando sin un peso de ustedes estamos mostrando que amamos en serio en lo que estamos haciendo no lo guarden no lo esconda haga conocer fíjense por ejemplo en plena pandemia teníamos más de 100 merenderos acá en la iglesia local nada más nadie sabía sabíamos los líderes y ni yo sabía que había más de 100 hasta que se hizo un relevamiento ayudamos para ver cómo podemos ayudar trabajar en cuerpo nos enteramos nos sorprendimos todos de la cantidad por una cuestión de hablar con el gobernador quería saber lo que estábamos haciendo cómo estábamos ayudando en pandemia le llevamos una carpeta fotos los 100 merenderos las direcciones los nombres donde se estaban haciendo eso nos abrió la puerta en toda la pandemia para que el señor favorezca la iglesia evangélica y nos esté abriendo los templos para hacer los cultos por ejemplo por ejemplo trajo la simpatía trajo el agrado de las autoridades y encima el que quería hablar mal de las iglesias evangélicas acá habían otras que hacían lo mismo que querían sacar y perjudicar y cerrar los templos el primer argumento que se levantaba a favor nuestro es ellos están ayudando en la pandemia ellos están con el pueblo allá afuera amén y yo sé que a muchos de ustedes les pasó lo mismo porque me han contado amén sirvamos 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 cuando estábamos encerrados y empezó aquí en el chaco a desbordarse la cantidad de contagios sabes lo que hicimos nació a través de una hermana de la iglesia la idea de que ayudemos nosotros con los testeos y nos dijeron que sí y entonces el gobernador nos preguntó a varios pastores si se animan a salir a hacer testeos le dijimos nosotros propusimos claro que sí ahí lo harían sí pero no gratis quiero que nos autoricen a predicarle y a orar a las personas cuando vamos pues no nos dejan salir ni a la esquina ni a comprar pan pero alguien tiene que ir a hacer testeos y se voy esa gente va a necesitar algo y dijo están autorizados hicimos invasión casa por casa oramos por la gente les testeábamos les preguntábamos pero les oramos y les bendecíamos la casa cuando servimos y hacemos conocer lo que pasa Dios te abre puertas aleluya otras usar las redes sociales no tengan miedo a dar a conocer lo que la iglesia está haciendo la gente no sabe todo lo que hacemos por la sociedad amén se tienen que enterar y eso también va a abrir puertas para tu influencia me dicen amén y una tercera cosa y termino es es importante hacernos visibles también con marchas con movilizaciones como a veces lo hicimos por ejemplo con el aborto como lo hicimos con diferentes en diferentes momentos como cuerpo de Cristo estoy hablando no es que la iglesia va a salir solita con una bandera si sino estamos hablando de que es importante que la iglesia sea visible amén y vaya que fuimos visibles amén entonces necesitamos estar y entrar en esa transición pastores líderes mentores están de acuerdo conmigo me dicen amén aleluya sean protagonistas sean protagonistas aunque no organicen ustedes o no organicemos nosotros como hicimos algunas cosas si usted ve que es un ruido evangélico para mostrar una se y lleve toda su gente y haga barullo nos pongamos de acuerdo en que tenemos que mostrarnos ¿se entiende o no? exactamente que vean vuestras buenas obras le invito a que se ponga de pie algunos le están mastijando el brazo al vecino otros le están mordiendo la oreja así tipo chicle a ver si sé que está con hambre quiero bendecir ahora tenemos poca gente del exterior salvo el pastor Gabriel que se vino de Uruguay y alguien que se escapó de Paraguay por allá es toda gente de Argentina yo los bendigo declaro en el nombre de Jesús una bendición especial bendigo y honro al equipo que se vino desde Jujuy hay gente de Santa Fe Catamarca Corrientes Buenos Aires Santiago del Estero Neuquén Río Negro Chubut Entre Ríos Chaco Córdoba Formosa Misiones La Pampa Salta La Rioja Santa Cruz San Luis Tucumán Mendoza los bendigo en el nombre de Jesús bendigo sus provincias bendigo sus ciudades y declaro en el nombre de Jesús que Dios te puso en ese lugar para arrancar para destruir para derribar y te puso para plantar y establecer la luz de Dios y el amor del cielo en cada uno de esos lugares en el nombre de Jesús de Nazaret y cuando volvemos cada uno a nuestros lugares no vamos a escuchar el ruido de estar todos juntos pero sabemos que somos uno somos uno somos uno con los que conocemos somos uno con los que no conocemos y Dios está tramando algo me sonríe el alma de pensar lo que Dios está tramando para este tiempo y sé que van a ser protagonistas de todo esto aleluya agradezco al Señor por sus vidas por el esfuerzo tremendo en este tiempo de salir venir estar bendigo inclusive a los que estuvieron ayudándonos a ministrar que vinieron que ya se fueron agradezco al Pastor Cris Méndez se trajo la banda no le dimos tiempo a organizar nada fuera de planes pero fue obediente a un impulso de Dios y se vino así para mí era un imposible que con tan poco tiempo puedan decir que sí y supe que Dios estaba en el asunto gracias por traernos la frescura gracias por ayudarnos a romper paradigmas gracias gracias por compartir con nosotros lo que Dios les dio aleluya gracias los bendigo bendigo al equipo que estuvo trabajando con nosotros gracias a mis hijos que estuvieron predicando gracias a los que estuvieron detrás de donde no se ve sirviendo bendigo a los que estuvieron en cada área cuando nos vamos venía gente a limpiar cuando estábamos despertándonos había gente preparando el lugar yo los bendigo y bendigo a cada uno y declaro que esta tarde en el portal del cielo vamos a ver un derramamiento mayor todavía de su presencia en el nombre de Jesucristo de Nazaret los bendigo y declaro activado el fuego de todos toda la palabra que fue declarada desde el primer día hasta ahora cada semilla va a traer fruto por el corazón con que la recibieron los bendigo declaro paz de Dios declaro un regreso bendecido protegido declaro buenas noticias en su ciudad a la llegada y declaro doce meses de este noviembre hasta el otro increíble de bendiciones en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Amén Amén